Hola, yo soy Pia y esto es Fuera de la Caja. ¿Te gusta la literatura? ¿Te has imaginado ser el editor de una revista? Para cumplir tu sueño, te voy a invitar a una convocatoria increíble. Partir del punto, revista Punto de Partida, es un proyecto cultural de la UNAM que integra la revista de la Universidad de México, la dirección de literatura y piso 16. Ustedes serán los encargados de la edición, del diseño y la difusión en seis números a lo largo de un año. El objetivo, brindar experiencia en el ámbito laboral que contribuya a tu desarrollo profesional. ¿Y quiénes pueden participar en la convocatoria? Estudiantes nacionales y extranjeros de la universidad menores de 35 años. Los seleccionados recibirán un apoyo económico, además de charlas y talleres, junto con la asesoría de la revista de la Universidad de México. Punto de Partida es un proyecto que apoya la creación literaria en los jóvenes. Y para esto tiene tres proyectos increíbles. Un concurso literario y gráfico. Dos publicaciones periódicas. Punto de Partida y Punto en Línea. Y dos colecciones de libros. Ediciones de Punto de Partida y Ediciones Digitales. Si estás interesado, córrele porque todavía tienes un poco de tiempo. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de enero de 2019 y podrás preparar un proyecto maravilloso. Consulta las bases en esta liga.